Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo estáis familia? Pods United, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal familia, cómo estáis? ¿Qué tal Charly? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Ramoncín? ¿Ramoncín, vas a ganar o no? Ya Charly, no le saludo, que es mi enemigo. ¿No le saludas? No. ¿No? ¿Empezó la guerra? Empezó. ¿Vale? Esto es serio. ¿Esto es serio? ¿Quieres ganar ya por fin un juego? Apústate algo. Apuesta algo. Quien gane hace algo. Coyejón. Vale. Venga. Grabado. Venga, va. ¡Coyejón! Bueno, colleja no, collejón. ¡Coyejón! En plan, cuello roto. Sí, 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 collejón. ¿Vale? ¿Qué pasa? Vamos a hacer un juego que es adivina el jugador por imágenes. Ya os adelanto que es un juego modo bastante extremo. Complicado. Sí. Hay 12 jugadores para adivinar, las dos últimas van en doble. Si pulsáis, respondéis. Si acertáis, sumáis un punto. Si falláis, restáis uno. Si pulsáis, sumáis un punto, restáis uno. Si acertáis, respondéis. ¿Vale? Vamos allá. ¿Cuántas hay? 12. Yo os aviso en la 10. Sí. Venga. Ronda 1. Rápido, ¿eh? Las primeras son fáciles. ¿Sí? ¿Cómo? Oliver Torres. Correcto. Vamos. ¿Y qué tiene que ver con el Señor de los Anillos? Las dos torres. La segunda película, bro. Joder, tío. En salón, mira, mira aquí. Una y dos. Estaba a punto de decir taque cubo. Yo también estaba pensando, pero va por él. Sí, por Oliver. Hay que pensar, hay que pensar, gente. Oliver Torres, correcto. 1-0 para Charlie. Vamos, va. Bernardo Silva. Correcto. Vamos. ¿Qué hace? Bernardo Silva. Silva. ¿De qué Silva? Ostras. Que va siempre con los nombres esto, caro. Claro, claro. Os avanzo que todo esto va con los nombres. Siempre va correlacionado con los nombres. 2-0 ganas Charlie. Se viene el Coyejón. Siguiente. Se viene el Coyejón. Vale. Xavi Simons. Xavi Simons. Xavi Simons, ¿eh? Xavi Simons. Mola más, Xavi Simons. Me ha gustado, me ha gustado. Es gracioso. 3-0 Charlie. Joder, Ramón, ¿eh? Yo te lo había pillado, pero un poco más tarde, tío. Uy, no. Carole. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Lucas Paquetá. La sacó, la sacó, la sacó. ¿Tú lo tenías, bro? Lucas Paquetá. La tenía que pensar. Bien, Ramón. Bien, Ramón. Bien, bien, bien. Siguiente. Va, ronda 5. Esta lleva confusión. Vale. No, no, no la sé yo. Yo, a ver. Iglesias, Borja, Iglesias. ¿Sí? Correcto. Vale, iba a decir, pero no sé. Miguel Borja. Miguel Borja. Esa era para desfizar. 2-3. 2-3. 2-3. Bien, Ramón, bien. Vamos allá. Vamos allá. Siguiente. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el padre de Elena, tío? Pero. No será. No, no, no. Pista, tío. No, no, no. Espera, no he pistado, no he pistado, bro. Yo, sí. A ver, yo tengo una. Espera un momento. Yo tengo una. Supón, supón. Arriesgate, arriesgate, arriesgate. Arriesgate. ¿Cómo, cómo? Vamos 2-3, ¿no? 2-3. No vale. Vale, pero no le des pista, luego. No, no, no. No, no. Espérate, entonces no le des. No ha habido pista, no ha habido pista. ¿Qué dices? Mark Roca. Incorrecto. 2-2. Espérate, no me digas nada, ¿eh? Pues el padre se llama Juan. ¡Eh! ¡Qué rata! Sí, pero Juan Piedras. No hay nadie que diga a Juan. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9, 2, 1, 0. Nada. ¿Quién es? ¿Quién es? Juan Piedras has dicho, ¿no? Sí. Traduce el nombre. ¡Oh! John Stones, tío. Hola, chunguísima. John Stones, tío. John Stones. John. ¡Stones, Stones! Juan Piedras, tío. Un saludo para Juan, ¿eh? Un saludo para Juan. Madre mía. Vamos por la ronda 6, ¿era? Ronda 6. Sí. Vamos a ronda 7. Alexis McAllister. ¡Correcto! ¡Sí, sí, sí, sí! 3-2 para Carlos, 3-2 para Carlos. Buena, 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 buena. Vamos allá. Siente. Vamos allá. William Salivar. Mmm. Sí, sí, sí. William Salivar. Bien, Ramón, 3-3. Cómo mete la Fórmula 1, ¿eh? 3-3, ¿cómo? ¿Casualidad? No, no. ¿Casualidad? No, no. No te creo. Una cosa, una cosa. Vamos por la ronda 8. Esto no va a dar para vivir, tío. Vamos muy rápido, ¿no? Tranquilo, porque es que ahora Ramón viene la chunga. Es chunga de verdad. Vale, vale, vale. A pensar, ¿no? La de Johnson me ha gustado. Randall Colo Mwani. ¿Tú sabías cómo se llamaba ese tío? Claro, yo no tenía ni idea, tío. De la banda del patio. De la banda del patio. De la banda ya no sabía. No se veía la banda del patio en Irlanda. No, no, tío. No se veía. 4-3, 4-3. Vamos. De patio-banda, tío. Vamos a la 10. 4-3 ganas. Aquí ya viene un poco el tema. Colo, colo. Pronto, 10. 4-3 para Carlos. Sí, venga. ¿Lo tienes? Una vaca. Como lo tengas tenedidos, ¿eh? Una vaca y un poco. ¿Has tardado? Te digo algo. Un supermucoco. Estaba pensando traducir vaca, cau, coco. Yo no sé por qué he pensado, tío, Setién. Con las vacas. Y fue entrenador del Barça. Y siempre estaba con las vacas en la granja. Setién, tío. Tienes que pinta coco. Yo qué sé. El Barça. El Barça y una vaca. Pues he pensado que se tiene. Exendador del Barça con sus vacas. Vale. ¿Cuánto? Vamos por las 10. Me saca dos puntos. Me saca dos puntos. Vamos a las dobles. Me voy a jugar. Sí, Carlos, juega. Tú juega. Esta no la sacáis ni de coña. Sin pista. Es que creo que sí, pero no me la quiero jugar. Yo creo que también. Es Bruce Lee, ¿no? Sí. Buah, yo creo que también. No te quedas, ¿eh? Es que es menos dos este. A ver, Carlos. Tú vas con puntos de ventaja. A ver, yo estaba pensando en Kang Lee los dos. Sí. En Kang. En Kang. Es King Kang Lee, cabrón. ¿Sabes? Pero... Si no es Dinos Lowe, tío. Espera, 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 bro. ¿Queréis pista? Sí. Voy a dar una pista que no es decisiva. ¿Es Bruce Wayne? Dale, dale. Si no es decisiva, dale, tío. ¿Has jugado en Juve y PSG? Y ya si no... Solo se me ocurre Di María, tío. Ya, Ángel Di María. Y si no os digo otro que ya va a ser... No, espera, espera. Piensa, piensa. No, ni paredes tampoco. Yo solo voy a decir ya porque igual tampoco sí. ¡Oh! Sí, venga, tío. Esto es un máquina, tío. ¿Cómo coño la ha sacado? Es muy buena, eh. ¿Cómo la ha sacado? ¿Quién es? Estaba jugando antes. Ha jugado en Juve, PSG y Bayern. ¿Juan, Juve, PSG? Tío, dilo, tío. Kinsley... Kinsley... Lo que no tiene más la otra. Kinsley Coman, tío. Kinsley Coman, tío. ¿Cómo la ha sacado? ¡Blocura, eh! 7-3. 7-3 para Carlos. Ha ganado, ha ganado, ha ganado. Eh, maquillamos el resultado. Kinsley Coman, Ramón. Kinsley Coman, el 7-5 está bien. Buena participación. Joder, tío. ¿Cómo la ha sacado? Era imposible esta, tío. Esta era imposible. Esta era imposible. Era sacable. Esta era imposible. No, pero era... Esta es imposible. La gente en el chat, ponedlo ya si os cantáis. Sí, pero... Musa. Musa, nigeriano o tal. Sí, sí, Musa. Sí, pero el nombre de Musa... Seguro que... Musa, 15 y ojos. O sea, ¿podemos quitar el calendario del Pinstas? No, es clave. Hostia, pues creo lo tengo. ¿Queréis Cristina? Sí, sí, yo estoy perdidísimo. A ver, suelta una opción que tengo. Yo te suelto una. ¿Tú tienes opción? No, 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 no. Sueltáis opción. Si te suelta opción, falláis. No, ya, entre nosotros, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No digáis un nombre. Ha sido pichaje de este mercado. Segunda pista. Ha salido de la Bundesliga. La gente en el chat ya comentando, poniendo el nombre. Musa. Este... Musa de Mbélé, ¿no? Pero... Está... Pero... Estoy pensando en Mane, pero tampoco... Habrís dicho bastantes Musas. Musa de Mbélé. O sea, Diaby. Musa. Musa de Mbélé. Musa de Mbélé. Musa de Mbélé. Musa. Musa. Musa que o... Musa que o... Musa que o... No vais a responder. No, sí, no tengo ni idea, tío. Espérate, espérate. Me voy a decir que uno lo ha dicho. Sí. ¿Ya lo ha dicho? Pero hay que... Joder. Vale, ya ha salido de la Bundesliga, claro. Pero no sé qué tiene que ver esto. Se ha ido a la Aston Villa. Sí. Pues ya lo tengo. ¿Quién es? Musa. Musa que? Diaby. Ah, pero no lo entiendo. Musa de Mbélé. Diaby. Yo es que estaba... De ver con los ojos. Pero tío. Madre mía. Lo has dicho, lo he dicho. Ha empezado a decir Musa Shishoko, Musa de Mbélé, Musa de Mbélé. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo pensaba que era... Era nigeriano. ...Golaye Díaz, sí. No, 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 no. Pues nada, gente. 7-5, Ramón. Eh, Ramón, bien. Bien participado. Bien participado. Charly, felicidades, tío. Es que ha visto bien los dibujos estos. Pero muy igualado, así que espero que os haya gustado. Os hayáis reído también en el vídeo. Y si creéis que habéis adivinado o habéis ganado alguno de estos dos, también dejadlo en comentarios si nos interesa saberlo. Sobre todo dejad un me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Y como siempre, nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego, familia. Chao, chao. 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 Gracias.